Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. El agua de piña es un diurético natural excelente. Nos va a ayudar para el correcto funcionamiento de nuestros riñones y así eliminar el líquido en exceso que hay en nuestro cuerpo. Tomándolo como té calientito nos ayuda a bajar de peso y para el buen funcionamiento de nuestro sistema digestivo. Ingredientes para la preparación de nuestra agua de piña. Las cáscaras de una piña completa, una olla, dos litros de agua y dulce al gusto, de preferencia que sea stevia. Vamos a comprar una piña que esté madura y vamos a quitarle las cáscaras. Luego las cáscaras que fueron lavadas se introducen en la olla y se llenan con agua, aproximadamente dos litros. Luego lo tapamos y lo dejamos hervir. Cuando ya está hirviendo dejamos reposar la mezcla, la ponemos en una vasija y la podemos tomar fría o caliente. Recuerden que el té de piña tiene muchísimos beneficios, pero no hay que tomarlo en exceso. Lo máximo serían tres vasos al día, de preferencia que sea tibio. Acuérdense que todo en exceso es malo. Y así vamos a tener un cuerpo más sano. Si te gustó este video dale manitos arriba, si no estás suscrito, suscríbete en la parte de arriba y ya, así de fácil perteneces al Mundo de Linda. Gracias. 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 Gracias.